Oye, Daniela, ¿qué te dijo el Joel? María, Joel me dijo que no quería saber nada de ti. Daniela, ¿qué haces aquí jugando con la María? A ver, mi amor, déjame comprando un aceite y un atún. Corra rapidito, ya. Pero, mami, ¿por qué no le puedes mandar a la Daniela? Ay, porque esa muchacha no sé a dónde se fue. Vaya rápido. Ay, todo yo, todo yo. Anda rápido. Ya, 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 ya. Ay, mi mami, solo me manda a mí comprar. Joel, anda a comprar en la tienda. Joel, anda a comprar una libra de atún. Ay, solo me manda a comprar a mí. Oye, Michael, ahí está el Joel. Llamémosle para jugar. Llamémosle, llamémosle. Joel, Joel, Joel. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué quieren? Para jugar. Muchachos, no puedes que mi mami me mandó a comprar para el almuerzo. Ah, ya, bueno, Joel, tú te lo pierdes. Ay, pero, muchachos, jugamos otro día, ya. Ya, ya, ya. Chao, chao, chao. Oye, Daniela, ¿qué te dijo el Joel? María, Joel me dijo que no quería saber nada. De ti, ¿serio? Sí, María, ya sabes que así es el Joel. Mejor sigamos jugando, ¿ya? Sí, a ver, ya. Ese, ese. Vamos. Esa es la que está ahí, no es la Daniela. Que está con la María. Y yo le he dicho que no se junte con la María. Ahorita sí va a ver esa Daniela. Daniela, ¿qué haces aquí jugando con la María? Joel, la María es mi amiga y yo voy a jugar con ella siempre. Pero ya te he dicho que no te juntes con la María. Joel, tú no puedes estar decidiendo con quién me junta. La María es mi amiga y punto. Ay, mejor me voy a ir a comprar. Ándate. Oye, Daniela, está bien bravo el Joel. Deja, María, que Joel es así. Mejor sigamos jugando. Nosotras no le pares, bol. Ay, qué coraje. Ahorita resulta que la Daniela se lleva con la María. Ay, ahorita yo no tengo con quién jugar. Ya sé, me voy a jugar con mis amigos. Ay, este muchacho, ¿y ahora qué se quedaría haciendo? Sobre que le dije que venga rápido, que necesito el atún y el aceite para hacer el almuerzo. Ay, mejor le voy a buscar porque si no nunca va a llegar. Amigos, ¿dónde están? ¡Ya jugamos! Ay, ahorita yo no tengo con quién jugar. Joel, ¿qué haces aquí? ¿Dónde están las cosas que te mandé a comprar? Mami, todavía no voy a comprar. ¿Y qué esperas que no vas a comprar, Joel? Ay, mami, pero también dile a la Daniela. ¿Y dónde está la Daniela? Está allá. Ay, esta muchacha, ahí está jugando. Ahorita va a ver. Ja, ja, bien hecho. Ahorita sí que le peguen a la Daniela. Ja, 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 ja. Daniela, ¿por qué saliste de la casa sin pedirme permiso? Eh, tía. Pégate, pégate. Vámonos a la casa. Pégate, mami. Yo estoy jugando, Lucía. Camina. 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 Y no te rías que tú también te vas a la casa. ¡No, no, no!